bueno aquí en el cerro gordo montan bike trail estamos haciendo algo un poco diferente nunca habíamos hecho esto voy a correr por aquí que dicen que esto es bonito vamos a hacer algo más vamos a ver cómo es esto aquí no está chévere web qué pasó el día esto está lindo 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 ya la gente está llegando por aquí que vamos a salir mira qué chévere está esto aquí está bravo está chévere tiene que volver a utilizar la mascarilla en todo momento estoy repartiendo ya refrescitos muy bien vamos las inscripciones a la gente recogiendo números pero ahí pero está el 10k primero que va a salir ya la gente se está preparando aquí la foto loca una foto loca la foto loca la foto loca la foto loca ok 5 4 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 4, 3, 2, 1 Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy Que vayan con bien, vamos a disfrutar de esa ruta Vamos arriba a la derecha, eso es Vamos arriba a la derecha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para, para! ¡Cuidado! ¡Para! 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 ¡Eso es uno de boca, muy fácil! ¡Uh! ¡Para! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Todo lo que sube, tiene que bajar. Bueno, y que? Dime algo, esta durisimo, la cuesta y el calor, la madre, la mata. Pues arranca y para, estamos bien, dímelo, todo bien, vamos, esta bueno el aire verdad, prendido un buen par en aire, que ludo, oye el calor, demasiado, dale, 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 uuuh, un buen par en aire, que la madre, la muerte, la madre, la madre, la madre, la madre, The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't always was left And I'm in love We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And I'm in love We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go We're here 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 Oh God Oh, my God Hey, come on We'll go And on and on, we'll go we'll go We'll go And on and on, we'll go y ah 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 un breve que existe un brequecito esto es lo mismo pero blinder blinder hay que tener mucho mucho cuidado que cada uno me ha muerto la risa fácil si va rápido te voy a romper el 2020 fácil pero ese no es el plan vamos 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 a las personas que me han estado solicitando agua ¡Ve! 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 ¡Dale! ¡Corre! ¡Dale! ¡Corre! ¡Dale! ¡Que va! Agua María, Gatorade Muy bien Higratando Vaya Oye, hace tiempo que no te veía ¿Verdad? ¿Era este allá de... ¿Dónde era? ¿El Jíbaro? Sí, el Jíbaro Sí, el Jíbaro Sí, sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!